Libra, vamos contigo, Libranos. Mira, te dicen que pagues tus deudas porque estás un poquito preocupado por el tema de las tarjetas de crédito. Tienes que pagar un giro como del apartamento, la figura del emperador. Sale que hay un jefe, una figura de autoridad que te va a delegar como un proyecto, pero de mucha importancia, de mucha envergadura. Y tú, es un buen momento para demostrar todos los potenciales y esas habilidades porque como tú quieres pedir un aumento o un cambio de cargo, tienes que demostrar que lo puedes hacer y que estás preparado para recibir ese cargo al 100%. Lo que sí te dicen es que te cuides un poco lo que es el cuello, migrañas y dolores de cabeza. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? No estás durmiendo bien, no estás durmiendo tus 8 horas. Trata de descansar, acostarte temprano, pararte también tempranito, pero 8 horas para que tu cuerpo pueda tener un sueño reparador. En la pareja sale que bien pendiente con los hijos, sentarse a negociar con los hijos, el tema de las notas, las calificaciones, sobre todo el tema de los adolescentes, el amor y la entrega y prepararle una buena comida a ese ser amado. Es un buen día para hacerlo, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la libertad, libertad de acción, de pensamiento. Fíjense que es un cielo azul surcado así como por pájaros, en esa sensación de libertad extrema, de entender que puedo desplegar ese vuelo hacia donde yo quiera, donde yo sienta que mi corazón tiene que estar. Importante seguir tu intuición, seguir ese corazón, ese instinto, ese pepegrillo cuando te dice qué es lo que tienes que hacer, esa vocecita que dicen yo superior, hazle caso, porque te está diciendo que puedes erigir un nuevo destino.